A descargar el Everline Ball, lo primero que voy a hacer es irse al link que les voy a dejar en la descripción del video, entonces se van al link, pero como yo ya lo había hecho entonces le vamos a volver a cargar, lo esperamos. Entonces esperamos, luego le dan en download, entonces se empieza a descargar, entonces esperamos, pero bueno, yo ya lo había descargado, entonces lo que tienen que hacer es esto, apenas les haya terminado de descargar el archivo, que es este, llegan y lo pasan así, listo, con el mouse, en esa la página, luego voy a dar el extraer aquí, como ustedes pueden ver yo ya lo tengo acá, ahí está. Pero les recomiendo, usen botes cuando lo necesiten, no lo usen para ser un novato, entonces no. Seguimos, copiamos estos archivos, dan clic derecho, copiar, listo, o pueden escuchar control C, luego le dan clic derecho al HelloCustomEditor, le dan al HelloCustomEditor, acá, le dan clic en abrir la ubicación del archivo, entonces voy a abrir donde está ubicado el archivo, y copian las carpetas, estas, EverlineBotB1 y EverlineBotB1, bueno, entonces, llegan, y le dan, y le dan clic derecho al EverlineBot, que es este, le dan clic derecho, y le dan enviar a escritorio, entonces les va a crear un acceso directo, y ya, ya lo tienen, y cuando hablan su HelloCustomEditor, pueden usarlo cuando quieran, solo tienen que darle doble clic, así, doble clic, y se les va a empezar a abrir, y luego es pichan shift, y de una vez, ustedes pueden, la mira se les va a acomodar a la cabeza de todos los demás jugadores, y los pueden disparar, y se mueren de una vez, eso es solo para los novatos, usenlo en escuadro, no lo necesiten, no lo usen porque quieren ser mejores, usenlo en caso de emergencia, nunca lo usen para hacer plan para. Bueno, y eso es todo, se pueden unir a mi Facebook, que es Camilo, HelloC, HelloCustomEditor, y a mi página, que es Hello en mayúsculas, que es así, acá, acá se los voy a mostrar, Hello, sí, así, pero es preferible que ustedes me busquen por Facebook y yo les envíe el link, ya que hay otras páginas que son iguales, y tienen el mismo nombre. Bueno, y eso es todo, gracias, nos vemos en un próximo vídeo, y adiós.